De los millones que se han disque invertido entre 1990 y el 2023, que son muchísimos, de todo lo que se nos ha prometido y hoy sigue la gente con el problema del agua potable en todo el territorio nacional. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad que nos brindan Álvaro Sosa a este programa Sin Rodeo. Yo creo que el problema es más profundo. Yo recuerdo que en la administración de Pérez Valladares, en pleno mes de diciembre, se quiso imponer un proyecto ley de privatización del agua. Fue la población en las calles la que logra detener este proyecto. A partir de ese momento, gobierno tras gobierno ha intentado crear lo que llaman la autoridad del agua, la unidad del agua. Son miles de millones de dólares que se invierten, todos dirigidos a privatizar el servicio. Pero además de ello, se ha ido generando un proceso de tercerización del agua, que en lugar de solucionar el problema, lo ha ido profundizando. Panamá no es solo el país que más crece en América Latina, sino que es uno de los países con mayor recurso hídrico de la región. Hablamos de aproximadamente 52 cuencas hidrográficas que son suficientes para abastecer plenamente a la población del agua 24-7. Es un problema efectivamente. Es un problema efectivamente de incapacidades de gobiernos que vienen haciendo politiquerías con las necesidades fundamentales de la población. Pero además que generan un proceso de falta de voluntad de resolver el problema. Cómo es posible que el director del IDAN manifestara que ese problema no se va a resolver y que efectivamente lo que tiene es a una población cansada, enferma, hastiada de la falta de respuesta. El agua es un líquido fundamental para la vida, implica el derecho a vivir dignamente. La población se ve volcada a las calles, tiene que hacer manifiesto de fuerza, fuerza popular de las comunidades para poder que se acerque a las comunidades alguna autoridad que le dicen, espérenme, cuatro años de administración. De un gobierno que no les ha interesado resolver el problema, un gobierno que posteriormente dice el problema no lo vamos a resolver en este periodo y queda un paliativo que pudo comenzarse a trabajar desde el año uno para que en el año cinco tuviera una respuesta contundente. En Panamá, en la ciudad de Panamá, más de 300 mil viviendas carecen del líquido 724. El 10 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable y el problema es que aquí hay algunos elementos que se han convertido en negocio en la falta de agua. El agua embotellada tiene un comportamiento creciente en las cisternas para abastecer a la población tienen un crecimiento latente y uno se pregunta quiénes se benefician precisamente de la carencia de agua que padece la población en las ciudades, en las áreas rurales. El agua embotellada tiene un crecimiento latentes, en las áreas rurales, en las áreas rurales, en las áreas rurales, en las áreas rurales. Es decir, se trata de una política inhumana dirigida a que la población no tenga las necesidades mínimas, fundamentales, cubiertas y no es un problema de recursos. En este país hay recursos que están siendo derrochados, utilizados en gastos suntuarios y no en las prioridades fundamentales. Si el problema estuviera en sus manos en este momento, ¿cuál sería la forma suya, la fórmula suya para resolver el tema del IDAM? Lo primero es entender el agua como derecho. Cuando tengamos esa conciencia de que el agua es un derecho y que es un derecho para la vida, para la vida digna, estaríamos resolviendo el problema. Lo segundo es que el ordenamiento de Panamá debe ser fijado a partir del ordenamiento hídrico, con las cuencas, con los ríos. Lo tercero, la necesidad de dar respuesta de solución a resolver el derroche de agua, las fugas de agua. Y esto solo es posible a partir de un IDAM que juegue su papel, que no terciarice las reparaciones, que tenga como caudal la atención inmediata, 300 quejas anuales por este problema y no son atendidas, a pesar de que se creó un centro de comunicación que decía para la atención inmediata. Lo cuarto, tenemos que hacer una estructuración del crecimiento poblacional y de la construcción de vivienda que se garantice el abastecimiento de los servicios básicos, luz, agua, comunicaciones, acceso vial como política planificada. Y el otro elemento que creo que es fundamental para el abastecimiento del agua es en ir en una política creciente de ver dónde se requieren otras plantas potabilizadoras. Bien, Raúl. Totalmente de acuerdo con la profesora Maribel Bordón, Álvaro, en el sentido siguiente. Mira, la planificación en Panamá Oeste no existe, creo que en el país, ni en ninguna parte. Mira, la ley 6 del 2006 establece la obligación de aprobar un plan nacional de ordenamiento territorial, también planes regionales de ordenamiento territorial, planes locales, por ejemplo, para el distrito, para el sector oeste, debe haber plan regional o plan local de ordenamiento territorial. No existe. En este momento están, a través del Nibiot, licitando la confección de un plan de ordenamiento territorial, cuatro años después del gobierno, de haber iniciado este gobierno. Y desde 2006 está esa obligación legal, han transcurrido 14, 15 años de esa obligación y no la han podido poner en práctica ninguna administración. Por esa razón, nosotros tenemos aquí carencia de los servicios públicos con la indiferencia de los gobiernos porque no se planifica nada. Es como un avión que va sin piloto, sin brújula, sin mapa. No sabe a dónde va. Esa es la ausencia de planificación. Tenemos esos problemas, lo habíamos pronosticado desde hace muchos años, de que por la falta de planificación se iba a dar este entuerto. Y no solamente con materia del agua, con materia de calles, con materia de escuelas y en servicios públicos, en términos generales. Es una vergüenza. La ley también obliga a que exista la Junta de Planificación Municipal, con la cual se podría controlar y prever la expedición de permisos de construcción de manera descomedida, sin garantizar los servicios públicos a la gente. No existe Junta de Planificación. Y eso es lo que se pone de manifiesto aquí, con esas cuestiones de la gente arrodillándose en la calle, como consecuencia de esa improvisación que no es tolerable para un gobierno científico, para un gobierno del siglo XXI, en un país del crecimiento económico que se registra en Panamá. No es permisible, no es aceptable, no es tolerable. Hay que rechazarle esta conducta irresponsable a los gobiernos. Sí, la falta de planificación, porque la planificación permite tener una estrategia en el plazo, en el plazo inmediato, que creo que es fundamental atender algunos elementos que se pueden corregir en el cortísimo plazo. Corto plazo, mediano plazo y una estrategia hacia el largo plazo, fundamentada en un ordenamiento a partir del recurso hídrico que atienda las localidades, las estructuras más regionales y la estructura nacional, pero que además consideren las organizaciones comunales. Aquí se ha querido atentar contra las estructuras comunitarias de organización de agua, del abastecimiento, en las juntas locales que se denominaron en algún momento las jaras, que tenían una percepción muy local, muy de tratamiento del trabajo, de acceso al agua potable, en función de que en la visión privatizadora se considera estas pequeñas organizaciones como competencia del leal. Y es ahí donde insistimos que el agua no puede ser mirada como una mercancía cualquiera. El agua es un derecho. Aquí si no nos abastecemos de agua potable, la población va a ser una población enferma y estamos entonces generando un problema de connotaciones macro a nivel de la salud, de la educación, del trabajo, de la vida misma. Y eso es lo que no entienden los gobiernos que hacen una referencia a menospreciar el tema del agua o a quererlo tratar como cualquier otra mercancía. Profesora, usted aspira a ocupar la presidencia de la República a través del mecanismo de la libre postulación. ¿Cómo ve hoy el debate político en Panamá? Yo a diario, y es mi percepción, siento que no debatimos, que no discutimos, que nos concentramos simple y sencillamente en la descalificación. Y lo que más me preocupa es que pareciera que al pueblo panameño poco le interesa que se debatan los problemas serios que enfrenta el país y que podemos enumerar caja de seguro social. Usted no ve a la gente exigiendo ese debate. Los partidos políticos no están debatiendo absolutamente nada, se están matando entre ellos. El tema de la Constitución de la República, eso parece que no existe en este país. Nadie le para bola a este tema a nivel tanto de los partidos políticos como de la población. El tema de la salud, ¿qué vamos a hacer con la salud? El tema, ¿qué vamos a hacer con la educación de este país? Y si nos vamos al tema de la seguridad, cada día el crimen organizado se apodera más del país y sin dejar atrás la condición en que se encuentran nuestras calles, nuestras carreteras actualmente. Hábleme de esto, profesora. Bueno, lo primero es aclarar que mi participación como precandidata a la presidencia de la República por libre postulación es un proceso colectivo y no individual, con una propuesta totalmente distinta a la que están llevando adelante aquellos que insisten en mantener inequidad social, que insisten en mantener una falta de respuesta concreta a los problemas fundamentales de la vida de la mayoría de la población panameña. Efectivamente, no hay debate entre las partidocracias e incluso entre algunos precandidatos por la libre postulación a la presidencia, en la medida que lo que está privando allí son intereses individuales. No hay diferencia de programas. Cuando comienza el establecimiento de un debate serio, nosotros vemos una respuesta que no es respuesta, porque se utiliza a la población en el discurso electoral sin una manifestación de medidas, de instrumentos, de políticas económicas que sean las que garanticen atender las necesidades fundamentales de vida. Estamos en un periodo preelectoral en lo que se vive una pugna interna, no por proyectos de programa político, sino por proyectos de intereses de grupos dentro de las diversas fracciones de los partidos políticos que estamos viéndolo, utilizándolo en el barco también del clientelismo electoral a nivel de esas cúpulas del poder económico, del poder político, del poder de las estructuras de los diversos partidos políticos. Y eso es lo que ha llevado a la población a un descontento que lo mantiene a veces marginado en la medida que no hay un escenario serio de procesos electorales en donde se discutan las visiones, los proyectos, las fórmulas para atender los problemas nacionales y sociales, sino que están inmersos en campañas en donde lo que hay es una discusión de temas de intereses particulares e individuales. Por ejemplo, lo que ha pasado con esto de la elección del mejor salario apunta a colocar intereses como se coincide para llevar a determinados representantes al apoyo de un candidato electoral que proviene de las esferas del sector público. Y eso es lo que estamos viendo, cómo se maneja este mecanismo de leyes para favorecer a determinados intereses politiqueros, partidistas, individualistas, pero no se piensa en la nación panameña. Raúl. El debate político es indispensable que lo elevemos, que lo profundicemos y que lo valoremos en su exacta dimensión como un instrumento de compromiso, no solamente de los políticos, de los aspirantes a los cargos, sino también de los mismos partidos políticos y de la población en general. Tenemos que apreciar el debate político para ver la calidad del candidato, la calidad del aspirante, pero también ver el compromiso de la organización, porque aquí hay algo que está pasando agachado. Los partidos políticos son organizaciones de la sociedad que se instituyen con el propósito de colaborar en la administración pública de una manera eficiente y docente. Tienen que educar a la población sobre el particular. Pero una de las grandes falencias que tenemos en la sociedad panameña es que no le estamos exigiendo a los partidos políticos que lancen directrices sobre la problemática nacional, que nos presenten su diagnóstico de los problemas de la sociedad civil, que nos presenten sus propuestas, sus soluciones para cada uno de los asuntos, que hagan la docencia respectiva. Tú has escuchado a los partidos políticos pronunciarse sobre la caja de seguro social, por ejemplo, lo has escuchado pronunciarse sobre la educación como partido político. Alguno que otro lo ha hecho de fondo, pero la mayoría de los partidos políticos son los grandes ausentes en esta situación. Y más bien han estado acostumbrando y enseñando a la población a sucumbir frente al clientelismo y a los intereses específicos. Y la población se ha dejado enredar en esa maraña de intereses minúsculos, de intereses de intereses ofensivos, de intereses realmente repugnantes, que lo hace víctima a sí misma del interés de los partidos políticos. Tenemos que elevar ese debate, tenemos que contribuir, tenemos que exigirle a los candidatos y a los partidos políticos que presenten los diagnósticos, las propuestas y las soluciones y el inventario de la problemática nacional que según su concepción ellos plantean resolver. Yo creo que el problema va más allá de que lo presenten, en la medida que todos los partidos políticos han sido gobiernos, de una u otra manera. Han prometido, han presentado un diagnóstico que uno dice, caramba, están claros. Entonces, el escenario también tiene que ser evaluado en función de cuál ha sido su conducta cuando están en el gobierno. Incluso hay candidatos que se quieren proyectar como independientes, pero han estado en gobiernos, en diversos gobiernos como funcionarios con altos puestos. ¿Y qué han hecho para resolver los temas? ¿Qué han hecho para resolver los problemas? Más allá de un discurso que un sociólogo denominaba los pobres en el discurso electoral, que tiene un libro, Iván Quintero, que yo creo que es interesante analizarlo en su justa dimensión, cómo se utiliza, cómo se clienteliza, cómo no se hace docencia de lo que debería ser un ejercicio real de democracia y real de participación ciudadana. En Panamá se tienda a señalar que esta es una posición que parte de que la democracia tiene un costo. Escuchábamos a un magistrado del Tribunal Electoral que decía, el que no tiene dinero, ¿para qué se mete en política? ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a la población? Que el proceso es clientelar y que por eso Panamá ocupa el primer lugar en América Latina con mayor costo per cápita, sin que haya democracia, porque no hay democracia real. Y el otro elemento que creo que es importante valorar en este escenario es precisamente la conducta que tiene esa dirigencia de partidos políticos sobre sus bases. Un abandono total. La población que incluso está en las calles pertenece, alguna de ellas, a partidos políticos. Aquí más del 50% de la población, por una u otra razón, está inscrita en partidos políticos, pero son partidos políticos que no responden a sus necesidades, que utilizan sus bases, que las menosprecian cuando están los gobiernos, al punto tal que hastiados de eso, muchas de las firmas que se reciben por parte, por ejemplo, de mi candidatura, pertenecen a posiciones, a ciudadanos de la base de esos partidos políticos que nos ha dicho estamos hastiadas de un proceso que ignora a la mayoría de la población. ¿Qué estamos haciendo para descentrar el proceso electoral? Porque aquí hablamos de que vivimos una crisis institucional y lamentablemente el tribunal electoral está inmerso también en esa crisis institucional. El proceso electoral está en crisis y es una de las cosas que tenemos que tener claro, que valorar y por ende la necesidad de presentar una real alternativa que es la que nosotros intentamos construir, decimos, tenemos que construir real democracia, real participación y la participación va más allá de que cada cinco años le demos el voto a alguien. Tiene que ver con el proceso de toma de decisiones. Fíjense lo que está pasando con la actividad minera. Se hace un supuesta consulta que no es consulta. Entonces nos estamos, estamos irrespetando a la población. Se está negando el derecho al debate real y a la participación directa, concreta, específica, que garantice democracia. Maribel, usted acaba de decir, yo que recorro o cuando recorro y busco las firmas, la gente me dice, yo quiero preguntarle ahora porque esa era mi siguiente pregunta, ¿qué piensa la gente, qué dice la gente en general, no exclusivamente la de los partidos políticos, sobre lo que va a pasar en el 2024? Y si eso que dice la gente, que le comparte la gente, se ve reflejado en las encuestas publicadas por algunos medios de comunicación social. Si eso está ligado o va de la mano una cosa con la otra. Porque yo tengo la impresión de que esas encuestas no me están diciendo para nada la verdad. Entonces, yo quisiera escuchar. Y lo otro, usted que dice, cuando vamos a la calle y buscamos la firma, usted ve en esa lista de candidatos de libre postulación para la presidencia de la República que hay concordancia entre los números que ve usted allí, los que van en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, con esa radiografía que usted hace en la calle, se topa con esa gente buscando firma, porque también me gustaría saberlo. Bueno, creo que hay un sistema en donde se convierte en algunos elementos mediáticos. Uno de ellos, las encuestas, son encuestas de percepción en donde, fíjate, como especialista en el área, yo podría decir que solo en el orden en que colocas a los candidatos, o si los colocas o no, yo estoy induciendo un mensaje. No niego la validez de las encuestas, pero sí digo, las encuestas suelen ser condicionadas. Hasta ahora nosotros que hemos visto unas encuestas primero publicitarias a través de caricaturas, en el caso particular mío, donde decíamos, no sube, no tiene oxígeno, caramba, hasta que se vieron en la necesidad de colocarnos, por lo menos en algunas caricaturas, con su clara intención. Hasta ahora no aparecemos en las encuestas, y no aparecemos por razones obvias. Sin embargo, estamos siendo la candidatura que más firmas tiene diariamente en lo que es la libre postulación. Queremos señalar que vemos pocos candidatos o candidatas en los puestos donde uno busca firmas, efectivamente, y ahí es donde nos llama la atención cómo se está gestando el proceso. Hacemos revisiones de cómo están las inscripciones a través de los otros mecanismos, y tampoco pareciera existir una correspondencia. Hemos solicitado al tribunal electoral que después que hizo un escándalo sobre la firma llamada fraudulenta, y se comprometió en el mes de diciembre en entregar un informe que hasta el día de hoy no se cuenta con él. Entonces, nos preocupa la forma en que se está actuando en la medida que esto puede estar dirigido a preparar un escenario irregular que es lamentable y que implicaría un nuevo mecanismo contra lo que dicen aquí un proceso electoral democrático. Nosotros estamos permanentemente, nos pueden ver en las calles, nos pueden ver en kioscos también, a través de la plataforma del tribunal contigo, también estamos allí, haciendo el trabajo que debería estar haciendo cada precandidato a la libre postulación. Entonces, esto lo hemos ido advirtiendo, se lo hemos ido advirtiendo al tribunal electoral, le hemos planteado que creemos que hay un proceso sesgados hacia cierta candidatura, sin recibir una respuesta concreta de parte de las autoridades. Pese a eso, seguimos en el trabajo. Frente a la percepción de la gente, la gente plantea que hay que cambiar, y el cambio tiene que dirigirse fundamentalmente a atender sus necesidades básicas de vida, donde la brecha cada vez se profundiza más. Entonces, hay una dirección de campaña publicitaria de bajo perfil dirigida a señalar que estos son los candidatos, que este es el que va adelante, que este va a ser el unquido, con claro propósito. No es la percepción, pero ustedes, tú Álvaro como comunicador sabe, que los medios de comunicación, y me disculpan, es lo que he presentado y planteado permanentemente, siembran candidaturas. Frente a un escenario donde quienes invierten en financiar las campañas publicitarias, son los que ponen las pautas en los medios de comunicación social, y que son los mismos que después van a cobrar los réditos, los intereses. Es decir, por eso vemos un gran divorcio entre el discurso electoral, y lo que se constituye posteriormente en la política económica que favorece a quién, a quienes invirtieron, es decir, al poder económico. Y esa es la realidad que ha pasado en Panamá, y ha profundizado la brecha en la atención de las necesidades fundamentales de vida. Raúl. La percepción que tengo del comportamiento de la población es que existe una idea generalizada y un convencimiento generalizado de que necesitamos aprovechar la oportunidad electoral de 2024 para hacer cambios profundos en la administración pública, cambios profundos en los gobernantes. No repetir, no permitir que repitan, no permitir la reelección, me parece que es lo que yo escucho, a pesar de no ser candidato absolutamente a nada en este momento, yo estoy en un contacto permanente con la población y percibo una población que reclama un cambio profundo. Sin embargo, me entro en algunas contradicciones cuando veo los controles que parecen mantener algunos partidos políticos con respecto a sus inscritos en ellos, y no compagina una cosa con la otra. Cuando yo percibo la población exigiendo cambios en todas las esquinas, gritando sobre la necesidad de los cambios, gritando sobre la corrupción, gritando sobre el oportunismo, gritando sobre el clientelismo, entonces me doy cuenta de que pareciera haber una sociedad que estaría dispuesta a hacer unos cambios profundos en nuestro país. Sin embargo, la realidad al momento electoral, en otras circunstancias, parece ser otra, y por esa razón entro en la contradicción. Me gustaría preguntarle a la profesora Maribel, ¿cómo ve ella esa percepción de la necesidad de cambios que te proyecta la sociedad versus el control de algunos partidos políticos sobre su membresía? Bueno, yo insisto en... A mí no me gusta señalar como responsable a la población, porque creo que la población es víctima de un sistema clientelar y es víctima de un proceso comunicacional en donde le dice y les va inculcando la idea de que hay que votar a ganador. Sin embargo, creo que hay un proceso de maduración también de la población que ha venido esbozando en el sentido de que plantean la necesidad de acabar con la corrupción, esa corrupción que se lleva el 4% del Producto Interno Bruto y que no permite tener los recursos para satisfacer necesidades fundamentales de vida. Creo que hay una percepción con mayor fuerza, una percepción o una realidad con mayor fuerza hoy día del cuestionamiento que tienen las bases de esos partidos políticos sobre su dirigencia y que buscan alternativas reales fuera de esos partidos políticos. La prueba está en los señalamientos que hoy se hacen con fuerza a todas las administraciones de los que han sido gobiernos, producto de que no han generado una política de atención al problema del agua, al problema de la salud, al problema de la educación, al problema de la vivienda, al problema de un medio ambiente sano, al problema de la infraestructura vial, el problema que tenemos y que se nos ha coartado al derecho a la recreación, a salario justo, a trabajo digno, hay un problema profundo de informalidad laboral y la población está aclamando por una respuesta concreta, material, que no ve en sus cúpulas de partidos políticos, que no está viendo en los partidos políticos tradicionales y que por ende creo que en la medida de que haya debates reales, concretos, directos, de caras al pueblo, que es lo que no hace el sistema, la valoración y la respuesta de la población panameña va a ser otra. Yo creo que eso se vivió el año pasado en la mesa única de PENONOMÉ cuando se dio la oportunidad de que se presentara esa otra propuesta que ha sido cercenada, que ha sido ocultada a la población y la respuesta de la población, lo puedo decir, fue contundente en función de que se pusieron no solo los problemas, que todos lo conocemos, las causas y las otras propuestas. Maribel, en julio vimos a un país molesto, enardecido por una serie de situaciones que se habían venido dando en este país. Yo me pregunto, ese país que vimos en julio molesto, incómodo, es el país que se rumora en las calles, que apoya aquello de robó, pero hizo. ¿Qué dice Maribel Gordón al respecto? Yo no creo en eso. Yo creo que hay mucha de publicidad para mantener una imagen de algo que el pueblo está rechazando. Ese pueblo enardecido lo que pedía era solución a problemas concretos. Precio del combustible, precio de los alimentos, precio de los medicamentos, la necesidad de un producto interno bruto, pónsono para la educación, que se acabe con la corrupción. Si pedía que se acabara con la corrupción, no puede ser que diga el pueblo robó, pero hizo. Lo que vimos fue un proceso donde a la población se le asfixió tanto que no tomó otra medida que defender su derecho a la vida. Y cuidado, porque estoy viendo en el mes de... que estamos hoy, en marzo, perdón, en abril ya, situaciones semejantes a ese estado de hastío de la población que busca respuestas que no nos quieren dar y que, fíjate, la partidocracia no emite posiciones concretas más allá de decir, bueno, este gobierno no hizo, pero parece que el gobierno de ellos tampoco ni el otro gobierno tampoco. Es decir, desde el 1990 por poner el último periodo, a la fecha ningún gobierno ha estado interesado en resolver el tema del agua. Otro tema que clama la población es el incremento de los precios de los alimentos, el tema del no acceso a energía eléctrica de manera eficiente y eficaz. Los cortes, los apagones son constantes. El problema de la red vial, los huecos, los cráteres, ya no hay carreteras. Entonces, el problema del desempleo en las mujeres, en los jóvenes, en la población económicamente activa, estamos viviendo, dicen las cifras oficiales, de las cuales dudo que es un 10%, pero hay un 60% de informalidad laboral y eso es grave, gravísimo. Entonces, hay una población que quiere que se resuelva eso y que eso no se resolvió en el gobierno derrobó, pero hizo. Aquí se hicieron algunos macroproyectos que generaron puntualmente algún nivel de desempleo, perdón, de empleo no permanente, sino un periodo de desempleo por contrato, por obra definida y que se sustentó en escándalos también de corrupción. Aquí, los macroproyectos son estructuras de negociado que se convierten en procesos de corrupción y eso ha sido latente desde 1990 a la fecha. Entonces, son recursos que estamos perdiendo y cuando la población se pregunta ¿quién está detenido? Los ladrones de cuello blanco no van a la cárcel. Es el hijo de la cocinera el que está en la cárcel. Y la incongruencia de decir, lo escuchaba esta semana a un aspirante a la candidatura presidencial decir que está bien, esta persona está vinculada a procesos de corrupción, sin embargo, no podemos negar que hizo cosas buenas para la población panameña. Yo decía, eso es como, y lo dije ayer, lo reitero hoy, decir eso es como darle las gracias a alguien que te roba el carro y te da cinco dólares para que te vayas en taxi. Así de sencillo. Es que tú no puedes decir, agradecerle a alguien que te hizo una calle, gracias por hacerme la calle, no importa que hayas robado, o gracias por darme un metro, no importa que hayas robado, pero me diste el metro. No, señores, eso no lo podemos tolerar, eso no lo podemos permitir, señoras y señores. Yo sé que robó, pero me hizo cosas buenas. No, hombre, no, estás irrespetándote a ti mismo, ciudadano panameño, si tú piensas de esa manera. ¿Cuáles son los ejes puntuales, básicos de la campaña de Maribel Gordón, que no es la primera vez que participa en política, ya tiene trayectoria política y ha estado presente en grandes debates y discusiones de los grandes problemas que enfrenta el país, uno, y sobre la caja de seguro social, que es un tema que a mí en lo personal me preocupa muchísimo y que este gobierno no va a hacer absolutamente nada con ese tema. Se lo va a dejar al próximo. ¿Cuál sería la fórmula para enfrentar ese problema de raíz? Lo primero, rapidito, en la normativa de las funciones de los presidentes no está a robar. El robar es un delito y aquí encontramos desde presidentes que dijeron que iban a hacer cero corrupción y sabiamente la población los manifestó como cerros de corrupción. No han sido investigados, no están siendo juzgados y mucho menos van a ser condenados. La corrupción ha sido latente, creciente en todos estos gobiernos. Cada uno ha robado más que el otro y no pasa nada en el país. Creo que la población se cansó de eso. La propuesta de Maribel se denomina el plan para la vida digna. Su eje fundamental es tener la vida, los seres humanos en armonía con la naturaleza como eje fundamental del proyecto económico que se basa en lo siguiente. Una propuesta de incentivo real creciente de proyectar los sectores productivos agro, el tema de la agroindustria, el tema de la industria, producción de alimentos con una base que yo creo que hay que ir permitiendo oportunidades reales al micro, al pequeño productor. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayormente los intereses en las economías locales en la economía doméstica que llamamos los economistas. El segundo es la satisfacción de las necesidades fundamentales de vida. Trabajo digno con salario justo que lo permite el desarrollo de las actividades productivas. Atender las necesidades fundamentales. Estoy refiriendo al tema de educación, al tema de vivienda, el tema de acceso al agua, el tema de salud y de seguridad social, el tema de la seguridad ciudadana también como un eje fundamental y el tema de establecer un orden prioritario en la política fiscal que significan dos cosas, un presupuesto ordenado en función de las necesidades fundamentales de vida atender y un orden progresivo en la carga impositiva. Es decir, este país no puede seguir estando sustentado en un sistema tributario de carácter progresivo. Es decir, perdón, un sistema de carácter regresivo. Es decir, los que más tienen son los que menos contribuyen al fisco. Aquí la evasión del impuesto sobre la renta es del 66% de las personas jurídicas, lo cual significa que son la capa media, los profesionales, los trabajadores los que pagamos impuestos y que aquí el excedente canalero esté siendo utilizado como renta sustituta para la evasión y la ilusión fiscal. Eso es un programa. El otro, el tema de caminar hacia el desarrollo sostenible y esto tiene que ver con una política de ordenamiento territorial a partir del recurso hídrico como base y garantía de desarrollo. Tiene que ver con la protección de nuestros recursos naturales. Bienvenida, profesora. Yo creo que hay que acabar con la corrupción no de discurso y para acabar con la corrupción tú tienes que tener certeza del castigo. es decir, que no va a haber impunidad. Deben de ser estos presidentes, estos ministros, uno investigado, juzgado, condenado y que devuelvan lo robado. Yo creo que ese es un elemento que hay que garantizarle a la población para esa tranquilidad. La corrupción se lleva el 20% del gasto social. Es decir, de cada 100 dólares le estoy quitando 20 dólares que debieron estar utilizándose para educación, para salud, para vivienda, para infraestructura, para canchas deportivas, para potabilizadoras, para el acceso al agua, etcétera. Entonces, hay que acabar con esa corrupción, pero eliminando impunidad. lo que pasa es que aquí no hay certeza del castigo y eso hace que los mandatarios y las autoridades de gobierno crean que pueden hacer lo que quieran porque se firman no físicamente, pero se firman entre ellos pactos de no agresión más allá del discurso. Y es lo que hace que, por ejemplo, la delincuencia, esta falta de no discusión en lo interno de los partidos es porque se ha tomado como normal que el candidato o los precandidatos a nivel de los partidos políticos, la corrupción no sea un tema para ellos, como que se ve natural. Creo que efectivamente no se trata de una propuesta no realizable. Yo soy economista, como economista creo en planificación, la planificación un principio que tiene es que los objetivos y la meta deben ser realizables y eso es lo que hay que construir, un proceso de planificación que atienda el plazo inmediato, el corto, mediano y largo plazo, que se tenga claridad en qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y sobre todo para quién se va a hacer. Yo creo que ese es un elemento de principio que va a estar presente en una gestión que podamos hacer bajo mi presidencia de llegar a ocupar uno de los curules como candidata a presidenta y luego hacia el 2024 la presidencia de la República. Sabemos que es un proceso difícil que nos enfrentamos a todas las estructuras clientelistas de poder económico a la falta de tener los recursos necesarios para estar en la palestra pública. Aspiramos a que los debates sean reales, sean saludables para la población en función de que se defina propuesta concreta, clara. Hemos hecho un esbozo de nuestras prioridades. cada una de esas prioridades tiene una planificación en términos de medidas, instrumentos que se van a aplicar, variables que se van a afectar y beneficiarios en el tiempo los responsables. Y es lo que quiere la población, una política económica clara que atienda sus necesidades. Allí caben todos, todos los que aspiran al desarrollo nacional y social de este país. y es lo que hemos venido señalando en el plan para la vida digna, una propuesta que atienda la brecha, la profunda brecha. Aquí se habló de brecha, se hicieron supuestos pactos, pactos que dio determinados resultados, pactos bicentenarios y que el propio gobierno desconoce y a partir de ahí cuál es la credibilidad que se tiene en esos gobiernos cuando se empujan proyectos para favorecer determinados intereses y no las propuestas para favorecer a la mayoría del país. Creo que hay temas neurálgicos, el que tú bien planteabas, el tema de la seguridad social. Todo el mundo conoce mi planteamiento, mi planteamiento no es nuevo. No me lo diga todavía, déjeme regresar al aire con la radio para que específicamente y en pocas palabras me plantee qué solución le darían ustedes el equipo que la acompaña y usted al tema de la caja de seguro social. Estamos ya en los minutos finales, profesora. Caja de seguro social, resumidamente, ¿cuál sería su planteamiento para resolver y el de su equipo este tema? Desde antes del 2005 lo he planteado, atender el problema de la caja del seguro social significa atender los problemas estructurales. Uno, el modelo de crecimiento, ¿dónde estamos creciendo? El crecimiento de Panamá es concentrado, pocas manos, pocas actividades, pocas regiones. Hay necesidad de ir hacia los sectores productivos, generadores de empleo. Dos, debemos atender la estructura del mercado laboral. Si lo que priva es la informalidad laboral, eso significa que va a haber menores fuentes de cotización a la caja de esa población en informalidad laboral. solo el 13% cotiza a la institución. Hay una merma de los recursos. El caso de la juventud, fíjate, solo el 13.5% de los jóvenes que hoy trabajan, solo el 13.5% está cotizando a la seguridad social. Eso implica que no va a pensionarse si se imponen las paramétricas. Debemos atender además el problema de los abusos contra la caja, 300 millones de deuda de cuotas que fueron descontadas a los trabajadores y que no pasa a la institución. Ahí estoy afectando con esa medida el programa de enfermedad y maternidad y el programa de invalidez, vejez y muerte. requerimos entender la seguridad social como derecho. Debe ser provista por el sector público que es el que tiene la garantía o debería tener la responsabilidad del bienestar social. Hemos planteado regresar al sistema solidario, ese que cuestionan pero que la propia usted dijo que precisamente quienes tomaron las decisiones en el 2005 no lo hicieron sobre una base técnica sólida correcta y adecuada discusión y debate que pedimos en su momento porque teníamos los criterios para demostrar que no era correcto y condenaron al Pilar. Lo condenaron porque desde el 2008 ninguna persona ingresa al programa solidario pero ha sido el propio FMI el que ha planteado que este es un problema que tiene hoy el solidario pero que también va a tener el de las cuentas individuales el de las cuentas individuales significa pensiones menores si hoy el 44% de los pensionados son pobres ¿cómo van a quedar cuando se está planteando que la tasa básica de reemplazo pase del 60% al 40% una población en la edad adulta mayor después que generó riqueza en profunda pobreza la medida paramétrica son recurrentes no resuelven la causa del problema y las cuentas individuales profundizan la pobreza nuestra propuesta está sustentada con corridas con sustento técnico pero la decisión siempre es política y en política económica decimos que hay cuatro interrogantes para resolver quién decide cómo se decide para quién se decide y los propósitos de las decisiones nosotros decidimos decidir por las mayorías por el bienestar social y nacional una población que pueda realizar plenamente su vida genera y dinamiza el flujo circular de la economía es a lo que todos aspiramos muchísimas gracias profesora Gordón don Raúl muchas gracias seguimos pendientes no se sabe si va a haber protestas hoy Raúl en la autopista seguro que continúan porque los sectores son demasiado los que están sufriendo en este momento la misma situación se ha dado la ciudad también la protesta Dios mío usted avíseme cualquier cosa porque si quería ir al interior así que si no me quedo tranquilo en casa gracias Maribel gracias Raúl y a todos ustedes por su sintonía nos vemos nos escuchamos